Y esta información es muy importante para los conductores y también para los viajeros. Consultamos a un experto que nos entrega recomendaciones para evitar los microsueños al volante que pueden ser mortales. La ingesta excesiva de alimentos y el poco descanso son las principales causas. Nuestra compañera Diana Alvarado nos amplía. ¿Qué son los microsueños? Son esas pequeñas pérdidas de atención donde nos quedamos dormidos durante instantes, generalmente por momentos de cansancio o después de haber comido abundante. ¿Y por qué se generan? Si comemos abundante el cuerpo libera ácidos para compensarlo genera alcalinidad que eso hace que el cerebro se duerma y además hay más activa el sistema inmune si comemos comida chatarra. ¿Qué hacer para evitar los microsueños? Tenemos que comer menos cantidad, menos comida chatarra, pero si comemos mucho tenemos que por lo menos descansar de 10 a 15 minutos. Una pestañadita, un pequeño sueño hace que evita que nosotros tengamos un sueño en la carretera. De uno a dos segundos de quedarnos dormidos a 80, 90 kilómetros por hora garantizan un accidente. Recuerde que pequeñas cosas como el descanso pueden evitar la pérdida de su vida. Así que a dormir, a descansar. No vale caminar, no vale moverse más, no vale tomarse un tinto ni ninguna bebida estimulante. Vale dormir 10 a 15 minutos de siesta, esa es la solución. Nadie está exento a que esto le ocurra, así que tenga en cuenta las precauciones.